Buenas tardes, son las seis de la mañana de este miércoles 23 de diciembre de 2020, esta es la Hora de la Verdad, y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Colombia, tal vez esperemos que sea lo peor, es lo peor hasta ahora, en materia de coronavirus, en cerramiento, esta será una Navidad que pasemos en el seno de nuestras familias, agradeciéndole a Dios porque estamos vivos y esperando la oportunidad que tengamos para reivindicarnos ante la vida, ante la historia. Hay que tener paciencia por estos días muy amargos que estamos viviendo y esperanza en que vendrán momentos mejores. La situación de Colombia ha sido muy grave. Ayer tuvimos más de 250 muertos, 250 muertos. Ayer tuvimos un pico de contagio altísimo, de más de 12.500 contagios, y las ciudades del país están paralizadas. Hablaremos de ese tema en nuestra nota editorial. ¿Qué está pasando en Providencia? A Providencia no la podemos dejar abandonada. Está en muy buenas manos, en las manos de Susana Correa. Ella nos contará qué sucede con los esfuerzos que se están haciendo para recuperar a Providencia después del huracán que la azotó. La tragedia de Venezuela, vista por una periodista venezolana extraordinaria, Isayena Herrera. ¿Por qué la gente se tira al mar en unas lanchas esperando probablemente la muerte? ¿Qué están dejando atrás? Que sea tan horrible como horrible fue lo que dejaron los cubanos que lograron pasar el estrecho para llegar hasta Miami a buscar una vida, a buscar un mundo distinto, donde tuvieran libertad, donde se respetara su dignidad como seres humanos. Isayena Herrera estará con nosotros en la obra de la verdad. Lo mismo que el señor ministro José Manuel Restrepo, ministro de Industria y Comercio. Repetimos que estos son días muy amargos. Colombia había hecho esfuerzos de recuperación económica y tal vez sea imposible predecir todavía cuáles serán los efectos para la Navidad, que es el momento clave del comercio en el año, cuáles serán los efectos que tenga esta circunstancia que nos obliga a encerrarnos total o parcialmente. El pico y cédula es un encerramiento parcial. En el departamento del Valle las UCI están prácticamente llenas. La situación en Cali y en el Valle en general es una situación dramática. Como es dramática en muchos lugares del país. Hablamos de Barranquilla, de Cartagena, de Cúcuta, de Bucaramanga, de Pasto, por supuesto de Bogotá, cómo no. Situaciones gravísimas que se producen en todo el país. Y Cali es una de las más dramáticas porque se acabaron las UCI. Como en Medellín dicen, esperamos que no sea cierto, esperamos que sea una exageración. No es una fake news, ¿no? Que no hay medicamentos y medicamentos tan importantes como la morfina en las unidades de cuidado intensivo del departamento y de Medellín. Qué situación la que tenemos. Se levanta el pico y cédula para los restaurantes en Bogotá, pero prohibidas fiestas y alcohol en lugares públicos, en Navidad y Año Nuevo. ¿Qué pasa en la Policía Nacional? El general Jorge Luis Vargas, que tal vez no ha explicado, no ha tenido tiempo de explicar suficientemente cuál fue la participación que tuvo en el secuestro de Fernando Valdá, el político muy importante del Ecuador, que cada vez desempeña papel más significativo en ese país. Fue secuestrado y el general Vargas tuvo que ver en ese secuestro. No ha tenido tiempo de explicarlo y es lamentable. El general Ateutúa salió, salió el general William René Salamanca para nosotros, el más distinguido oficial que tenía la Policía Nacional. Demar Córdoba nos contará cómo es esa historia. Putin se decretó inmunidad vitalicia. Vaya, vaya, no sabíamos eso. Se había mencionado que el presidente Trump podría hacer algo similar. Putin lo hizo, se decretó inmunidad vitalicia. Nunca podrá ser examinado por las autoridades judiciales en ningún momento de su vida. Bueno, no olviden que Putin está educado en la KGB. El gobierno tendrá que decidir cuál es el salario mínimo. El ministro de Trabajo dio unas declaraciones, tengo que decirlo con toda franqueza, desde el fondo del alma, sencillamente lamentables sobre el tema. Es un tema que necesitaba un tratamiento distinto. Dice que el aumento en el salario mínimo será muy superior a lo que había planteado el sector empresarial del país. Y lo que no explica de ninguna manera es cómo se va a pagar y quién no va a pagar y si se va a mantener el empleo con un salario mínimo más alto. Es que el problema es ese. Nos parece maravilloso que los trabajadores ganen más. Claro que sí, si hay de dónde pagarles. Y si ese pago que se hace no supone el sacrificio de empresas que están manteniéndose a flote en medio de inmensas calamidades. No olviden, es hora de recordarlo, que el PAD, el programa de atención a los deudores de los bancos, se mantiene hasta el mes de junio. Los bancos podrán prorrogar las obligaciones sin que haya moratoria, sin que haya doble pago de intereses. Ese es un alivio importante para los deudores y para el sistema bancario. Es una situación muy delicada. Esperamos que las cosas se enderecen para que los deudores estén en condiciones de pagar. Es que los deudores pagan cuando generan caja suficiente para hacerlo. Los Ángeles, California, no tienen camas de UCI. La situación en los Estados Unidos es dramática y Los Ángeles es una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos. La más importante de California, por muchas razones, la que tiene la mayor población latina fuera de los Estados Unidos. Los Ángeles, entendemos que California tiene una población latina superior a la segunda ciudad de México. Y Los Ángeles están en una situación crítica en materia de coronavirus. La gente tirada en los pasillos de los hospitales. Y esto amenaza complicarse todavía más. Un latino, Alex Padilla, reemplazará a Kamala Harris en el Senado de los Estados Unidos. Si es nacido en México o si es hijo de mexicanos, no importa, es de todas maneras un latino Alex Padilla. Se confirma una noticia que dábamos ayer con mucha incredulidad. Que los venezolanos no documentados no serán vacunados en Colombia. Esperemos que esto sea una medida que se proclama para impedir que vengan muchos venezolanos desde Venezuela a vacunarse en Colombia. Si algún día tenemos aquí vacuna, esperamos que sí. El presidente está muy molesto porque le han dicho que dónde están las vacunas. Él dice que es que todo es confidencial. Todo es confidencial para Colombia. Y a todos los demás países del mundo, hasta donde tenemos noticia, están diciendo cuántas vacunas tienen, de dónde provienen, cuándo las van a aplicar. Solamente en Colombia estos tratos son absolutamente confidenciales. El presidente dice que muy pronto, muy pronto va a empezar la vacunación. Esperemos que sea más pronto que la fumigación aérea con glifosato. Nicaragua acaba de dictar una ley que impide que la oposición vote. Esto sí ya es la consagración del totalitarismo más descarnado y más lamentable que uno pueda imaginar. Hay toque de queda en Quindío, hay pico y cédula en Pasto. Teníamos la sensación de que el cinturón cafetero estaba un poco al margen de esta crisis, pues Quindío no, hay toque de queda en Quindío. El precio del petróleo está por debajo de 50 dólares el barril, el Brent. Colombia esperaba tener un promedio de más de 60 dólares el barril de Brent durante todo este año. No logró sobrepasar los 50 dólares, un poquito. Recuerden que el petróleo de Colombia es más pesado y que no se vende a 50 dólares, sino a 10 dólares menos, más o menos. De manera que lo estamos vendiendo a 40 dólares el barril. Es una situación crítica de la balanza comercial, es una situación crítica para las regalías, para todo lo que depende del petróleo que es tanto. Fauci, el gran genio del manejo de la pandemia en los Estados Unidos, que ha trabajado con Trump, que seguirá trabajando con Biden, se hizo poner la vacuna de Moderna. La vacuna de Moderna, Moderna y Pfizer en los Estados Unidos, con números claros, parece que alcanzan las vacunas hasta 250 millones de norteamericanos. Vamos a ver en cuánto tiempo se ponen. En este mes de enero ya están previstos varios millones. A finales de diciembre ya tendremos algunos primeros milloncitos vacunados para enfrentar esta pandemia que tiene semiparalizados a los Estados Unidos en una situación de alarma pavorosa. 200.000 contagiados por día, cerca de 3.000 muertos diarios, más que los que murieron en la Torre Gemelas. Eso muere todos los días en los Estados Unidos por el coronavirus. Trump ataca la ley de auxilio financiero, que fue finalmente aprobada con una erogación de 900.000 millones de dólares y con un cheque de 600 dólares por persona para apoyarla en este fin de año. Ya para Navidad no alcanzan a llegar los cheques, pero se decía que estaban en camino. Trump arremete contra esa ley, dice que es una ley terrible y amenaza con vetarla. Era lo que nos faltaba. En Oregón, Estados Unidos, 100 supremacistas atacaron el Capitolio. Protesta por las medidas restrictivas contra el coronavirus. Esto es inaudito. Aún no se lo cuentan y es para no creerlo. Hay sectores en los Estados Unidos que siguen protestando por las medidas que se toman para proteger a la población de un coronavirus que la está matando. Ya dijimos, 3.000 muertos por día. Ya dijimos, los contagiados se cuentan por millones. Tres. Son tres millones de contagiados. A ver, no. Estamos confundidos en las cifras. Son 300.000 contagiados por día en los Estados Unidos. En Texas, tomaron una decisión que ha sido discutida, que las vacunas primero se le ponen a los viejos y después a los funcionarios de la salud. México ha negociado 1.417.619 dosis de Pfizer. Damos el dato con la cifra completa porque México no tiene problema ninguno para contar que tiene. ¿Y cómo la va a utilizar? En Colombia, la gente dice dónde están las vacunas y el presidente se pone iracundo diciendo que estos son acuerdos confidenciales. Entonces, volvemos a insistir por qué los acuerdos confidenciales son solamente los de Colombia. Hacemos votos porque esto sea así y porque muy pronto, ojalá en este mes de enero, empiece la vacunación masiva de colombianos. ¡Qué harto la necesitamos! La India lista para aprobar vacuna de AstraZeneca, que está asociada, recuerden, con la Universidad de Oxford en la Gran Bretaña. Nuevas elecciones en Israel. Israel viene de crisis en crisis en crisis política continuamente. No ha podido asentarse el gobierno de Netanyahu. Se toman decisiones constitucionales que obligan a nuevas elecciones. Hay nuevas elecciones en Israel. La parálisis tiene que ser evidente en una situación política enormemente inestable. ¿Recuerdan ustedes el pasajero de United que murió en el avión? Sí estaba enfermo de coronavirus. Sí murió de coronavirus. Y sí tenía síntomas de coronavirus cuando abortó el avión. Él lo sabía, pero lo negó. Lo negó. ¿Cuántos más lo están negando? ¿Cuántos están viajando en los aviones con coronavirus? Están buscando a los pasajeros de ese avión de United para tratarlos porque estuvieron al pie de una persona enferma y muerta de coronavirus. Acuerdo de Trump con Pfizer para producir más vacunas. Cubriría con Moderna 150 millones de personas. Los 260 millones es de lo que se necesita. Entre Moderna y Pfizer pueden dar 150 millones de vacunas o vacunas para ese número de personas. Recuerden que son dos vacunas por persona. California busca desesperadamente personal médico y está instalando hospitales de campaña. Los hospitales de California, el estado más poderoso del país más poderoso de la Tierra, no dan abasto con el coronavirus. Y escándalo en West Point, para que terminemos con una noticia excepcional, 70 cadetes hicieron trampa y eso es un verdadero escándalo en los Estados Unidos porque West Point es la academia militar por excelencia donde se forman los más grandes militares de los Estados Unidos, haciendo trampa. Esto es absolutamente inaceptable para el pueblo americano. Y en un día como hoy en la historia, año de 1808, José Bonaparte es coronado rey de España por parte de Napoleón I, en contra de la voluntad del pueblo español. Ya contaremos lo que eso significó para España, que fue terrible, la llamada guerra de la independencia, y luego para Napoleón donde quedó, dejó enterrada y la palabra es muy significativa, gran parte de su guardia imperial, de la parte más significativa de su ejército. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad.